Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva desde nuestra casa. Desde nuestra casa, obviamente, pues, seguimos las recomendaciones para así no exponernos. Hay que estar en casa y por eso nosotros hoy estamos trabajando desde nuestra casa, llevándoles a ustedes aún esa información deportiva. Y hablando con nuestros deportistas, Vía Telefónica, Damir Zamora, más allá de hablar de cómo están en este momento, que juegan en la equidad, este joven de la ciudad de Buenaventura, también fuimos un poco a la reflexión de lo que nos deja todo este momento tan difícil, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Aquí está, Damir Zamora, que juega en la equidad y que está trabajando desde su casa, pero está y continúa en la ciudad de Bogotá. Hola, buenas tardes a todos, hombre. Oiga, ahí llevan a mi hermano. Y le cuento que ha sido un tiempo siempre largo y lo que falta, ¿no? Pero se le ha sacado el mayor de los provechos. Ahí vamos, ahí vamos, gracias a Dios. Bueno, ¿qué provecho le está sacando usted a esta cuarentena hoy por hoy? Cosas, cosas de las cuales normalmente uno se aislaba un poco, ¿no? El tema, digamos, de tener espacio, de poder estar en la casa, en familia, el tema de poder seguir entrenando, pues, porque el deporte eso sí hay que darlo a un lado, ¿no? Entonces siempre, ahí vamos dándole, vamos dándole. Un momento difícil, pero hoy se le saca la mejor cara. Bueno, ¿qué ha hablado usted con sus compañeros? ¿Con sus otros compañeros? ¿Qué dicen ellos? ¿Cómo están en medio de esa cuarentena? Que además, sí, tiene su lado positivo, pero también tiene su lado negativo y es la parte económica que desafortunadamente muchas veces nos detenemos ahí. Sí, sí, digamos que con la comunicación, pues, afortunadamente, en este momento desafortunadamente, pero afortunadamente nosotros desde muy pequeños crecimos con fútbol, comimos fútbol, jugamos fútbol. Entonces, le hemos pasado un poco difícil porque ahorita no hay fútbol, hermano. Entonces, es lo que nos apasiona por lo que trabajamos, lo que jugamos. Entonces, digamos que siempre estamos en comunicación como que, ¡Ah, pues madre, ¿qué hasta cuándo? ¿No hace falta el fútbol? Y esto, lo otro. Pero por el lado del equipo, igual, el tema del espacio y los contratos, todo eso se respetaba. Entonces, por ese lado, pues, afortunadamente nosotros estamos tranquilos, pero no dejando a un lado las demás personas que, o el país en general, digamos que tenemos ese tipo de problema, ¿no? Por ahí están surgiendo algunas ideas. Obviamente, consultarla con los jugadores de fútbol, sobre todo la parte profesional, porque no se puede hacer así como un dictamen, porque legalmente no está bien, tiene que ser consultada con los jugadores. Entonces, que para que pueda equilibrar toda esa situación, porque aquí no vamos a ver afectado todo el mundo, y el fútbol mucho más. Entonces, algunos jugadores, sobre todo los que ganan muchísimo dinero, que de pronto pueda bajarse el sueldo durante un mes o dos meses, para que así no se vaya a ver tan afectado el fútbol. ¿Usted qué piensa sobre esa situación que, por ahí, en algunos equipos, la van a dialogar y, repito, consultar con los jugadores? Bueno, ese es un tema que igual no le hemos tocado, la verdad. Tampoco lo hemos escuchado mucho, pero yo creo que el jugador hoy en día se basa en la parte humana más que en la parte de su trabajo. Y sé que hoy en día el fútbol, las personas y todos necesitamos, en realidad. Entonces, sé que hay un contrato escrito que se debe respetar, pero sé que el jugador, hoy en día, por la calidad humana y la base humana que estamos manteniendo, haríamos, o sea, que éramos bien, está para todos. No queremos unos y otros no. Además que es entendible la situación, ¿no? No solamente se va a afectar un país, sino es todo el mundo. No, todo el mundo está totalmente afectado. No sé las pérdidas que al final vayan a ver, pero sé que en el momento han sido muchas, muchas, muchas pérdidas. Bueno, y lo que sí es cierto, Damir, es que también aquí puede ser una muestra de qué tanto nos gusta el fútbol o qué tan importante es esta parte de entretenimiento, ¿no? Increíble, increíble. Pensábamos que podíamos soportar dos, tres, cuatro días sin fútbol, pero hoy en día nos damos cuenta que estamos atados a eso, que en realidad lo tenemos en las venas y nos apasiona. Recuerden que hay que cuidarse, por favor, y no salir de la casa. La información, como siempre, con el deporte, con JJ en la jugada. Duro con el problema y suave con la gente. Vamos a atacar fuerte, duro al coronavirus, pero suave con la responsabilidad, suave con las cosas positivas que debamos de hacer.